Esta noche que estamos juntos Yo te siento a mi lado Yo estoy maravillado de lo que me ha pasado El brillo de tus ojos Me tienen como un loco Me hacen sentir poco Yo te quiero para mí Eres un sueño Que yo quiero realizar Un misterio Que yo quiero descubrir Yo me tengo No sé a dónde ir Tú eres el camino que debo de seguir Esta noche que estamos juntos Yo te siento a mi lado Yo estoy maravillado de lo que me ha pasado El brillo de tus ojos Me tienen como un loco Me hacen sentir poco Yo te quiero para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!